Hola mamás, bueno vamos a platicar nuevamente en matemáticas, estamos viendo con los pequeños algunas descripciones sencillas de alguna situación que se les presenta, ellos tienen que nombrar lo que ven, suponer lo que está sucediendo, al mismo tiempo estamos estimulando parte de su lenguaje, su vocabulario y eso es con respecto a matemáticas y lenguaje. En psicomotricidad trabajamos un poco sobre rasgado, goteros, todo lo que sea que tengan que hacer presionar con sus deditos, lo estamos reforzando constantemente. Sobre el tema de sus mascotas, seguimos conversando sobre los cuidados, los beneficios que nos aportan las mascotas, los sentimientos que provocan en su tema de unidad de indagación. Entonces estaremos comunicándoles nuevas situaciones con ellos. Adiós.